hola qué tal hoy abrí esto esto es la mejor figura de mi canal o sea si os acordáis del vídeo de la figura del mono que es uno más visto de mi canal hoy voy a flipar voy a flipar porque yo voy a flipar a mí y os la veía así no tenéis el título pero hola estoy nervioso vale vamos a abrir esto ya esto lo he abierto antes lo voy a mentir pero cuando he dicho que se sacaba sin negocio esto es guay y son literalmente son tres cajas ha venido una caja de grande esta es una figura del mago escudo de megahouse de antworks y pesa muy poco pero a ver ahora qué tal que yo me estaba haciendo la comida te lo digo yo creo que habrá que montarla sobre todo tiene pieza ah ¡Ah! Pero mira, a la cuenta mire, acércate Acércate aquí, mire qué bonito Joder, que tiene fiso aquí mire Alguien Qué guay Hostia, no quiero partirlo Mira, tenemos el bastoncito Muy bonito Guay Yo pensaba que iba a pesar mucho más, la verdad Me falta el brazo Sí, me falta el brazo Ah, que tiene un pegotito aquí El más oscuro Garfio El más oscuro Garfio Que tiene aquí un pegot No le puedes poner la mano hasta que le quitas esto Hostia, tú Te quitaré el muñón No sale Y esto como va Así Y así Y así ¡Ena! Está chula, eh Está muy guay A ver, trae el zoom Vamos a hacer el zoom de cerca Creo que es un poco Mezcla entre el mago oscuro Y el mago del caos Pues el mago oscuro obviamente no tiene todo esto Todo esto Intrincado Pero tiene la armadura del mago oscuro Pero está muy guay La verdad Y tiene aquí el arito El círculo de magia oscura Y los efectos Está todo guay ¿Qué os parece? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Estaba editando el vídeo Me he dado cuenta que no me despedí Nada, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Suscribíos Dadle a la campanita Para saber cuando subo vídeo Vídeo todos los martes De momento Hasta diciembre Al menos en diciembre vuelvo No lo sé Al menos en diciembre vuelvo a dos vídeos a la semana Si no ya en enero ¿Vale? Para el nuevo año Y nada Eso Si os ha gustado la figurita Suscribíos Dadle a me gusta Dadle a la campanita Para saber cuando subo vídeo Ya lo he dicho otra vez Oh Dios Me estoy repitiendo Hacedmecer en Patreon ¿Vale? Muchas gracias a mi mecena Y nada Nos vemos Adiós Adiós